Así que, buenas y que tal a todos y sean bienvenidos a Mamodora Moonlit Paraguay. En esta ocasión, voy a seguir, obviamente. Ya ha pasado un tiempo de hecho desde que jugué, así que estoy un poco perdido incluso, por cierto, como digo siempre, sé que se corta ahí como el audio, es porque estoy revisando el OBS y al salirme de la ventana se corta el audio, sé que hago esto. Y sé que he incluso pegado la imagen. ¿Cositas nuevas? Sí, hubo una actualización justamente el día de hoy que estoy haciendo este directo, 14 de marzo, en el cual se han agregado muchas cosas. Primero, se ha agregado un nuevo jefe, pero ese jefe solamente se puede conseguir después de lo que sería de pasar la historia principal. Básicamente, después de pasar la historia principal, consigues a este jefe. Y, bueno, eso más que nada, también se ha... También hay, como digo, también hay algo nuevo que es el Boss Rush. Después de llegar a una parte al final o algo así, consigues lo que es ya el Boss Rush. Y, bueno, eso es más que nada... Ok, este es un jefe seguro, además. ¿Cómo mantenía...? No podía mantener aquí... ...el... ...para cargar el arco, es que ya ni me acuerdo. Pero hay un Boss Rush, básicamente. ¿Qué otra cosa? ¿Algo nuevo? Sí, aquí, los compañeros, que de hecho lo veo en un segundo. Eh, con el tema de los compañeros, por fin... ...por fin... ...se ha... ...sí, botón arriba... ...ah, y como decía, los compañeros, por fin, ahora tienen una descripción. Se dan cuenta aquí, el de sanador, obviamente, dice... Efecto de compañero sanador, genera periódicamente brillos mágicos para la recuperación de salud. Genial. Ah, me salí. Eh... Pac-Man, explorador. Este era el espíritu Grimalkin. Pac-Man, explorador. Efecto de compañero, explorador. Encuentra periódicamente cristales lunares, que son los que recuperan MPS, que no me equivoco. Lawa, explorador. Encuentra periódicamente cristales lunares, eh. Todos hacen lo mismo, entonces. Y calavera flotante, valiente. Lanza periódicamente un hechizo de ataque hacia los enemigos con quienes te estés enfrentando. En este caso yo creo que el mejor sería sanador. O sea, yo creo que el explorador igual sería bueno por el hecho de que te da... Los cristales de MP, pero voy a ir con el sanador, por ahora. Me tengo que abordar en cómo... Pelear. Sé que estoy un poco... Bueno, aquí va a ser uno. ¿Cómo? ¡Uy! ¡Sal de ahí! ¡Ah, maldición! Ok. Esto es... Difícil. No estoy acostumbrado a pelear con estos tipos. Y como no tengo... Bueno, no te vas a correr. Este ya lo había visto. Eh... Sellos. ¿Qué sellos tenía puesto yo? Este... ¿Cómo te hablamos de los critales que recoges? Lo voy a sacar. Me veo en corte de distancia. ¿La sellos se limita? No. Esto yo creo que es para lo mejor algún tipo de logro. Seguro de más. Que después de conseguirlo o al inicio. No me acuerdo cuando lo conseguía. Seguro de más que... Seguro de más que... Seguro de más que eso... Seguro de más que eso... Es para algún logro de algún tipo. Audición. Esto es lo que me molesta. De no fijarme. Como digo... Este lugar es el... Único lugar que me queda por ver. Por ahora. Voy a esperar a que se recupere eso. Voy a esperar a que se recupere eso. Voy a esperar a que se recupere eso. Este es el momento en el cual... ...más daño le puedes hacer. Más daño le puedes hacer. Sal de ahí. Y seleccionar... ...para que restaurarla. Sal de ahí. Por lo menos puedo recuperarme en el aire Ok, bien Tiene que simplemente atacarlo de cara El aumento de daño Ayuda bastante ¿Y tú quién eres? Ah, encantada de conocerte, humana Soy Acelia, el Hada de la Luz Yo soy Momo Una sacerdotisa de Koho Últimamente muchos demonios Han estado yendo tras nosotras, las hadas Te debo la vida De nada Así que eres un hada Estoy buscando la campana negra de tu gente ¿Sabes algo al respecto? Sé que la campana ha sido robada de nuestra aldea Pero no sé quién lo hizo Lo siento Nuestra reina, tal vez Ella podría servirte de ayuda Vive con nosotros en la aldea de las hadas Hablando de eso Debo regresar enseguida Los demonios están atacando nuestros manantiales Haré una visita a tu aldea Entonces Gracias por la información Acelia, cuídate Vale Y gracias por salvarme de ese demonio Puedo bajar, de hecho ¿Me das algo? Debo regresar a la aldea Muchas gracias por salvarme Voy a... Ok, sí, el aumento de ataque es considerable en este caso Voy a colocar eso porque necesito dinero Vengo a guardar porque no quiero... Después tener problemas de que... No tengo dinero para comprar cosas o algo así Puedo bajar o puedo ir a la derecha Voy a ir a la derecha primero, como siempre Resonancia de Frigia Resonancia de Frigia Autor con 9 periodos de Invulnerabilidad a los usuarios después de usar la campana de curación Ok, ese es genial El único problema Es que tengo dos Para vincular nomás Ok, es bastante bueno ese Sin embargo Ok, creo que aquí voy Sí, de hecho me dio eso ahí Sí, ok Aquí voy al... ¿Dónde era? ¿M? No Sí, voy al mismo sector que acá arriba Seguramente esto es un área completa aquí Este sector era... Muy fuera de mi nivel Creo que era Así que voy a... Esperar Y voy a bajar Ok Lo golpeé igual Pero por lo menos Por lo menos no pareciera ser tan grave Y... Ah, debería haber algo Porque esto es una... Camino cerrado Ahí está esto nomás Ah Ok, era un enemigo Pensé que era un... No sé, alguna especie de... De... No aliado Pero algún NPC pensé que era Sale de ahí No hay nada más Ok, no Solamente era para eso nomás Para el... Esa valla He encontrado bastantes vallas hasta ahora Pero me faltan bastante Y aún no he encontrado... Ah no, sí he encontrado de todo básicamente Vamos Ok, entonces lo único que me queda por ahora Porque yo pensaba que este era el camino al cual tenía que seguir Pero era bastante corto Literalmente tengo... Literalmente tengo que... Seguir el camino es el que no quería ¿Por qué no me queda ningún otro lado por revisar o no? Sí, porque este lugar es un lugar bastante difícil Por esa razón no... Dejé de investigar acá Perdón, este lado no Eh... Aquí era la aldea Necesitaba un... Doble salto o algo así Este de aquí era acá abajo Perdón Este lugar de aquí era el que yo decía que... Creo que no podía subir No podía pasar por alguna razón Necesitaba algún... Alguna especie de... De habilidad nueva o algo así No estoy seguro de verdad Y lo otro ya sería venir por acá abajo Pero no quería Porque parecía que el enemigo era mucho más fuerte De lo que... Podía manejar yo... Por ahora Así que el único lugar que me queda es por acá Y sigo sin saber... En qué lugar está... Eh... La aldea de las... Hadas No tengo ni idea dónde está Espero que esté por aquí No lo sé la verdad Valential es... Perico Sí, tiene que ser por aquí ¿Por qué la aldea está... Ya se me olvidó el nombre, eh? Mencionó algo cerca de... ¡Oh! ¿Cuánto daño hacen? No puedo hacer dash en el aire todavía ¿Cuánta vitalidad tiene este enemigo? Ok, se supone que... Este... Compañero sanador me debería de dar... Punto de salud Pero me da punto de MP Entonces supongo... Sí, me da magia más que nada Me da magia nomás Bellos mágicos Sí, ahí está Cristales lunares Perdón, se había olvidado Los cristales lunares son las... Es la moneda de este juego Pensaba que los cristales lunares eran otra cosa Vamos Estos son los cristales lunares Esas cosas que me vieron recoger Esos son Ok, necesito doble salto para esto Podrían... Podrían... El enemigo te ha robado 10 cristales ¿Qué? Y lo recupero No sé No me fijé No hay nada por aquí Mientras no haya... Un signo de interrogación Arriba Ojo Para recuperar ¿Qué hago aquí? Ah, subo Mientras no... ¿Cuánta vitalidad tiene? Mientras no... Pierda todo Todo genial Ok, sí Se quedan pegados aquí A estas cosas Menos mal que tengo puesto Ok, ahí me robó 10 Se supone Creo que lo recuperé No estoy seguro ahora Y no me fijé Si es que realmente me robó 10 o no Ok, puedo ir derecho a izquierda Por acá puedo subir, de hecho Así que podía venir por acá, pero Siempre reviso ambos lados Antes de... Sí, justamente por esto Si hubiera ido por ese lado Hubiera perdido esta valla Aumento de regeneración de energía Ok, eso es genial aquí Me ayuda bastante Porque así puedo correr más seguido Ok Vámonos por acá Supongo que esas como... Casitas Serán de las habas Maldición ¿Por qué eres? Oh, aquí hay un guardado Bien Cereza, ¿qué debería pedirle? Hablar Cereza, ¿tú también estás... Aquí? Sí Me las estoy arreglando ¿Quieres comer algo? Esta vez tengo pan de leche Debería pasar algún tipo Con Cereza A aceptar ¿Por qué no debería? Cada personaje tiene su historia Así que no equivoco Qué bueno está ¿Verdad? He estado pensando La matriarca siempre nos está contando historias de las antiguas diosas Las fundadoras de nuestras familias Dieron sus vidas para salvar a nuestra gente cuando la aldea se enfrentó a la destrucción Nosotras seguimos... Nosotras seguimos sus pasos para proteger a nuestros seres queridos Pero... ¿Cómo podríamos igualar su grandeza? Si estuviera en su lugar Estoy segura de que habría... Flaqueado No podremos Pero lo estamos intentando Y eso es suficiente ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, entonces tiene como sus pensamientos ¿Tu único número de seres ha hecho más profundo? Nuevo sellos disponibles Eh... Estaré tan cerca de tan... Estaré cerca de tanto como pueda Por favor, acuede a mí si necesitas Alguien con quien hablar o que tenga algunos sellos Quiero saber Saludable Y... Claro sé yo Dime cuál te interesa Este lo compré Y lo aumenta el valor de los cristales lunares que recoge, sí Grisantemo Previene las dolencias de estado ¿De todas? ¿Todas las dolencias de estado? El coleccionista Recoge automáticamente los cristales lunares que sueltan los enemigos Reina del anochecer Recoge cristales lunares Recoger Cristales lunares restaura tu salud Ok, ese es bastante bueno junto con este Estos dos juntos O estos tres El especulador El coleccionista de reina del anochecer Son pero geniales para... Para lo que sería... Farmear Básicamente Ya que así no pierde vitalidad Y puedes seguir Ok Voy a avanzar por aquí Otra valla Y después iré a la derecha A la máxima Tiene aumento de ataque yo Eso es lo que más necesito ahora mismo ¿Hay algo más acá? Eh... Ha recogido un Grimorio Ahora voy a concluir un sello más Genial Eso me gusta Podría ir con este El efecto de los compañeros se más... Eh... Va más a menudo Pero voy a ir con este El aumento de mi infligido al enemigo en una pequeña cantidad Aunque sea pequeña La verdad es que ayuda bastante Menomal que viene para acá Primero Ok Eso es genial Que... Oh Bueno no importa Porque en realidad no necesito más MP Entonces Viendo por lo que podría ver aquí Puede que haya un total de cinco Vínculo Al final Por lo que Puedo yo ver Lanza eso El aumento de ataque Como digo es pequeño Pero... Funciona Sirve Ah Se me olvida que es el Tab No puedo disparar abajo Ok Bien Siempre reviso ambos lados Primero Y en este de acá es Camino cerrado Así que debería de haber algo Sí Ahí Está esto de acá Oh Eh Eran enemigos Eso de ahí abajo Ok Solamente era dinero Estoy consiguiendo bastante dinero Gracias al Gracias al Al sello que tengo Lo cual me parece genial Pero necesito Lo que yo quiero obtener es más Ataque Que son los lirios Creo que son las flores Y quiero conseguir más Recuperación de energía Porque Maldición Porque Bueno Recupero suficiente energía Ahora pero Aún así es Ligeramente lento Podría ir por arriba Voy a ir por arriba Primero Ya que aquí parece que Cambia bastante El El Donde Estamos yendo De dos caminos Básicamente El hecho de que puedas correr Cambia bastante Cambia bastante El cómo Maldición El cómo va esto El cómo es Este Este juego en sí Ya que en el anterior No podías Por cierto Me acabo de dar cuenta De que hay una animación especial Para cuando Atacas corriendo Si salto Y ataco Hago así Pero si corro Salto y ataco Me doy como una vuelta Cuando estoy haciendo Eso Ahí está Genial Cómo es eso Esos pequeños detalles Te veo Son como chicas de slime Tienen bastante vitalidad Cuidado Hay algo acá Sí, ahí te veo Este era el Del MP Si es que no me equivoco Sí, aumento afinidad de MP De 60 a 70 Me ayuda bastante Ya que me permite Mayor curación No hay nada más acá ¿Cierto? Nada que derrotar Ni nada Por ahora voy subiendo No estoy seguro Si es que Debería venir acá Primero o no Ok Quiero revisar Ok, a la izquierda Está cerrado Así que Voy a venir acá primero El bendito Efecto Las flechas explotan Al dañar a los enemigos Consume magia Para eso es Lo mejor Oh, está esta chica Para eso es bueno El aumento de la magia Que te permite Colocar estos sellos Que Te hacen hacer más daño Con la flecha Más que nada Hemos llegado La tierra de las hadas Eh, hola a ti también Meliod A estas alturas No, deben estar más adelante No, deben estar más adelante Seguras en su aldea Ocultas del peligro Pero tengo mucha curiosidad Por conocer a una en persona En mi tierra Hay demasiadas historias Sobre hadas Para asustar a los niños Y que Cumplan con sus deberes Cosas como hadas traviesas Que vienen por la noche Para llevarte al bosque Si te quedas despierto Hasta demasiado tarde Seguramente solo sean historias ¿Verdad? Debo averiguarlo Por la ciencia Aunque tiene mucho más diálogo Esta chica Les Eh La escritura en esta piedra Es la más antigua Que he encontrado hasta ahora Me sorprende que Me sorprende que puedas leerla Aprendí el significado De estos símbolos Hace unos años No fue tan difícil Aquí dice algo sobre mirar Dentro de una figura sagrada Ah ¿Sí? Sin más contexto Me temo que no puedo entender Las intenciones del mensaje Es un escrito De una época antigua Después de todo ¿Qué quieres decir? Los eruditos Cársticos Consideran que la historia De nuestro mundo Está dividida en eras Para poner las cosas En perspectiva Estamos en el año 500 De la actual era moderna Anteriormente Nuestro mundo pasó por una época De gran caos y terror A pesar de las adversidades Conseguimos prosperar Y gente como tú Y yo Estamos aquí Pero aún más atrás En el tiempo Antes de todo eso Está lo que llamamos La era antigua Fue entonces Cuando se hizo Este escrito Estamos hablando De hace miles de años El mundo era Completamente diferente Ok Ok Nada De tu parte Y tú ¿Estás vivo? Hola ¿Cómo estás ahora? Mucho mejor Gracias por preguntar Aparte de lo que me pasó antes Este ha sido un viaje Realmente enriquecedor Para un anciano caballero De la corona como yo Ni las arboledas Más fascinantes De mi tierra Me han encantado Tanto como este sitio Ah sí Debo admitir que Nunca he estado En el reino de Karst Ok Sí Se me había olvidado Que él venía de De ese reino Verás Soy más Un hombre de la naturaleza Y este paisaje Contrasta mucho Con las ciudades de Karst Mi reino Sigue alejándose De la vida en el campo La vida en la gran ciudad Es lo que atrae Al hombre Karstico común Es una pena Una verdadera pérdida Del contacto íntimo Con la naturaleza No imaginé Que un tipo grandulón Como tú Fuera tan Delicado No te preocupes Este brazo Aplastará a los demonios Y retorcerá su carne Si se ríe nomás Hablo con ellos Unas cuantas veces más Por si acaso Más que nada Ok Besar Ofrece una oración A un lirio celestial Eran lirios No me acuerdo Cómo lo llame yo Y si Me aumenta el daño ¿Qué es esto? Es literalmente Una campana Me equivoqué De botón Maldición Estoy tan acostumbrado A A literalmente Tener así como Un menú Que apretar Por el hecho De que jugué Momodora El antiguo juego De este Entonces Literalmente Me Me pierdo De repente Me Me confundo Más que nada Con el hecho De Si es que estoy apretando Bien los botones Perdón Si es que Me confundo Por el hecho De De que pienso De que hay ¿Eh? ¿Qué pasó? Menos mal que guardé Me confundo Por el hecho De que En el Momodora Antiguo Había un Oh se fueron ya En el Momodora Antiguo Había un ¿Cómo se llama? Un Un menú En el En las campanas ¿Pierdo vitalidad? No ¿Por qué? Entonces ¿Por qué? ¿Cuánto daño Me hacen? Hacen bastante Daño Si es que Literalmente Vamos No sé ¿Por qué me hizo Tanto daño? No lo entiendo ¿Será por esto? Oh no Tengo Está como bajo el agua Cuando estoy ahí Por lo menos La 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 energía Se recupera Bastante rápido Supongo que Después aumentaré Con la energía Aumentará La barra de energía Creo que eso Eran las ¿Cuál era? Oh Algo Ah Puedo En vez de Pasar por allá Y me golpeó No pareciera Haber nada Según lo que Muestra el mapa No Nada Ok Eso era como Un atajo Básicamente Para no tener Que pelear Es un poco Extraño Este sector ¿Por cómo se ve? Supongo que esto No lo puedo tocar Ah no No puedo bajar Y ¿Qué es esto? Oh Tenía que Golpearlo Bueno obviamente Yo pensé por un segundo Que iba a ser algo Así como Una especie de Interruptor O algo Que me iba a dar Algo especial Así como Una Una nueva Una mejora Se podría decir Para el Una mejora Para lo que sería La hoja Que tengo O algo así Ok Tengo que bajar Pero Pueden ir por aquí Ah ok Estaba así Y ¿Qué hacen esas cosas? Por lo menos Al hacer daño Con las flechas No te quita Energía A menos que Hagas un Como un ataque Completo O sea Un ataque Con la flecha Con el Con la energía Completa Básicamente Y si Te veo Allá arriba Ok Supongo que Esto tendrá Como alguna especie De temporizador Algo así Porque si no Sería raro Que fuera así De fácil Ok Bien Otra Ada liberada Supongo Supongo que Supongo que O eso creo Por lo menos El aumento De ataque Que recibí Me ha ayudado Bastante Si hago Ok Si lo puedo hacer Con el Con la flecha No es No es tan difícil Entonces En ese caso No sé Por qué Sería tan complicado A menos que sea Como digo Una especie De temporizador Y de hecho No Sale ahí Ok Seguro De más Que hay otro aquí Necesito Un aumento De ataque O algo Que me ayude Y si Necesito Aquí hacer esto Para poder Pasar por acá Espero no caer En ningún Jefe Ven Por acá Ven No puedo pasar Ahí está Ok Bien No sé Si es que Tenía que pasar Por aquí O que O como Querían que pasara No debería haber Nada aquí Escondido No debería haber Nada aquí Escondido Como digo Por el hecho De que No sale Ninguna Cosa Ningún Sal de ahí Porque no hay Ningún Eh ¿Cómo la llamo? Eh Sonrida Como le iba a decir Ningún Sin una interrogación Así como el que hay Ahora en el mapa Me lo marca Porque está Eso ahí arriba Básicamente La mesa Ok Ahora ¿Cómo subo? Por acá Hay una campana Ok Te veo ahí Pero antes De hecho no hay nada más Hola Por favor Ayúdame Y Ven para acá Ven A poco más Casi no se Mató Por la caída Ni una sola vez En 366 años He estado En una situación Tan humillante Mil gracias Señorita Ningún problema ¿Cómo es que estabas Atrapado dentro De esa jaula? Todo comenzó Cuando robaron La campana negra Luego Demonios por todas partes Ellos me secuestraron Y enjaularon Oh Perdona mis modales Soy Mer Mer Mértil El consejero de las hadas En estos momentos La aldea de las hadas Mi hogar Está bajo ataque Debo darme prisa entonces ¿Vas a ayudarnos Jovencita? Cualquier ayuda Será bien recibida No te preocupes Tú y las hadas No estáis solos En esta lucha Muy bien Regresaré a la aldea El cuidado En tu camino Es allí ¿Me dices algo más? Muy bien Regresaré a la aldea Nada más ¿Puedo atacarte? No sé Ahora sí que no tengo Ni idea Sé que lo puedo atacar ¿No? Lo que sí sé Es que me atacan ellos A mí ¿Puedo subir? De hecho ¿Qué pasa si es que subo? Ah No puedo Ok No es tan potente El ¿Eh? Égida Vidriada Crea una barrera protectora Después de usar La campana de curación Ok Literalmente Hay un montón de sellos Que son de ese estilo Así como el ¿Cuál era? ¿Cuál era? Eh... Ah no No era un Sí, era un sello El sello de Este Voltega un breve periodo De invulnerabilidad Al usuario Después de usar la campana de curación Entonces Aparte de tener invulnerabilidad También te da una barrera Ahí Seguramente Va a haber un montón De este tipo Como de De este Como Distinto Ah ¿Cómo se llama? Distintos tipos de Distintos tipos de Como Grupos De sellos Que te den una u otra cosa Voy a venir aquí Porque dudo que suba Sube Ok Voy a la derecha entonces Siempre Revisen Ambos lados Porque Si De hecho aquí si bajo Ah puedo volver a subir De hecho Y no hay nada más Acá de hecho Voy a ver contigo primero Hola Momo Mira esto Aguas termales Libres del mal Deberíamos aprovechar Deberíamos aprovechar Esta oportunidad Vamos Vale De un momento Ok En eso no debería De dar Problemas Porque no se ve nada Ni siquiera Ni siquiera un poco Así que No debería De haber problema Ah Esto está genial Que los dioses Bendigan a las hadas Por sus manantiales Si que Si que es genial Tu vínculo con cerezas Se ha hecho más profundo Ok Entonces voy a tener Que investigar Muchísimo Este sector Hablo con ella Varias veces Por esta razón Eso ha sido muy relajante Espero que para ti También Momo Eh Más que nada Investigar Bastante Porque Por lo que pueden ver Hay relación Nivel de relación Con los personajes Y yo quiero conseguir Obviamente El máximo Entonces no puedo Simplemente Uy Que me caigo No puedo simplemente Dejarlo así como si nada Como es vaya Este era HP Sí HP No puedo golpear Estos chicos Oh Si puedo Ok Me cuesta un poco De repente No Oh No se como no me golpeo Te veo allá Cuidado Que me golpeo Bastante Puedo seguir a la derecha Oh Y había algo aquí Me dio un montón de dinero Puedo seguir a la derecha Dame un segundo De hecho Quiero ver Aquí arriba Cuidado Ok Quiero ver Acá arriba Primero Salta Ok Aquí hay un lugar Cerrado Sí Está esto Oye Y supongo que a la izquierda Debería de haber algo más Porque dudo Que solamente haya esto aquí No creo que sea un jefe O sí De hecho Mira Voy a Por si acaso Me voy a cambiar el sello Este Y me voy a colocar Otro Un breve periodo De invulnerabilidad Al usuario Después de usar La campana de curación Tengo una barrera Protectora Después de usar La campana Ok Voy a colocarme La barrera protectora Porque me da la sensación De que va a haber un jefe Ok No Por ahora Parece Ok No hay nada aquí Por ahora Lo único malo Es que no puedes marcar Nada Lo puedes poner así como Un marcador O algo Sería genial Pero no se puede Así que Por ahora voy a tener que Acordarme de este sector Solamente a memoria Básicamente Ok Vamos ahora sí Recupera Energía Para poder derrotar Es enemigo rápido Y ahora corre No sé Cómo reacciona El Esas piedras Si es que me salgo Si es que salgo Tendré que hacerlo No, no No tengo ni idea Fuera Hace bastante daño Este enemigo Vamos No me quiero acostumbrar De hecho Debería de cambiarlo Ahora que lo pienso No me quiero acostumbrar Al sello de ataque No porque No porque no quiera Sino que porque Podría No colgame este De hecho no No me quiero acostumbrar Por el hecho de que Podría en algún punto A lo mejor Acostumbrarme tanto Que cuando tenga que cambiarlo Me va a afectar Más de lo que yo piense Me va a recuperar Por si acaso Ah, no No, no No se habría dicho Está esta chica aquí Eh, ¿Puedo hablar contigo? Hola, ¿Cómo te va? Sigo buscando el camino Quiero ir a la aldea de las hadas Debo admitir que estoy un poco perdida Y he conocido un gato extraño Podría transformarme De humana a gato Podría transformarse, perdón De humana a gato Y era bastante fuerte Fuerte Oh no No, no, no Eh, creo que los sellos Son los mismos, ¿Cierto? Sí, son los mismos Tengo 1400 Podría Comprar La mayoría de hecho Puño fuerte Así como Comprarlos ya Y dejarlos comprado Este debe ser Ah, sí Estaré tan cerca como pueda Eh Hablar Hola, ¿Cómo te va? Ah, sí Eso es lo único Y ahora debería estar lleno de sellos aquí Que por ahora No voy a colocar ninguno De hecho Podría sacar este Y colocar este Después automáticamente Los Hospitales lunares Oh no De hecho podría Evita retrocesos Introducciones por parte De la mayoría De los ataques enemigos Eso es genial Pero podría colocar Este No Consume magia Eh Este Recuperar cristales Lunares Retora tu salud Oh, la verdad no sé De hecho no Me voy a quedar con este Nomás por ahora Voy a guardar Y Ay no ¿Qué sector es este? Oh Déjeme revisar ¿Está todo bien? Estaba revisando por si acaso Este debería ser El El cuestión de las hadas De hecho ¿Qué nombre tenía? Ni siquiera me fijé Ah, no No tenía No Ah, aldea de las hadas Distrito Oeste Te veo ahí Ok, sí Eso Del ataque a distancia La verdad es que me ayuda bastante No necesito eso por ahora Ok, no puedo pasar por aquí Voy a tener que darme la vuelta ¿Qué es eso? Son enemigos Vamos Ah, maldición Tengo que hacerlo con esto De nada Mi amigo ha robado De chistales O sea, me sigue robando Literalmente ¿Cuánto Vitalidad tiene? De verdad Es tan distinto El aumento de daño Con el Sello Pero acá No Ay no Se ven los La hadita aquí Ayuda Hablar Ayuda Ah, no me dice nada más Solamente ayuda Ok, ¿no puedo hacer nada? Parece que no Ok, cuidado con esto Dame esto de acá Ok, esto es Bastante malo Ah, no sé Vamos De hecho, ¿saben qué? Ah, ya no me importa No me importa acostumbrarme Voy a Voy a ir con este El aumento del daño Aunque sea una parte pequeña Porque de verdad Los enemigos parecen tener más vitalidad Ya después, más adelante Me lo puedo sacar Pero por ahora Por ahora Voy a ir así Vamos Oh oh Vamos Maldición Ah, que tan atrás estaba Ya no me acuerdo Ok, estaba aquí Ah Yo creo que voy a ocupar este Mejor Eso me ayuda Aunque me Golpeen Puedo seguir Con el ataque ¿Cierto? No, creo que Significaba esto Ah, sí Pero no Voy con este mejor Porque me ha ayudado Como a Mantener Aunque le haga poco daño Me ayuda a mantener En enemigos Como en una línea Y de hecho Me voy a recuperar El tiro Me dio demasiada vitalidad Con un solo ataque Eso es lo malo Es que esto es lo que hago ¿Ven? Si se dan cuenta Que van como aturdidos Un poco aturdidos Cuando le Le golpeo Por esa razón Prefiero Ir así O hacer eso Mejor dicho ¿Tendría que hacer esto o no? No Ok, genial Eso me Ayuda bastante Cuidado Ven para acá ¿Qué va a pasar? No sé si es que Eso me hace mucho daño ¿O no? Vamos Demasiado daño Está en enemigo Vamos Recuperate Sal de aquí Rápido Ven para acá Ok La flecha No le puedo hacer nada Con la flecha Ni siquiera es por atrás O sea que esto va a ser difícil Esto de acá O sea que literalmente No me sirve de nada Tenerlos No Ok Bien, ahí sí Ok Ahora sí Subamos Está súper Como es que quedó la Pura aquí Literalmente Por esta razón es bueno Este Podría salir de ahí No me sirve de nada Que estés ahí Ah no Tengo que accionar La palanca Ok Se abre ahí Quiero revisar algo ¿Qué hay arriba? Ok Parece que tengo que ir por ahí ¿Puedo pararme aquí? No, no puedo Pero sí puedo subir por acá Eh Ah Eso nomás decía Eh Había algo aquí Hablar Si están todos Bastante heridos O muertos ya Gigante Y rezar Ok, bien Esto me ayuda No me ente el ataque Uh Aumentó igual Bastante Eso es genial Y habían dos cositas aquí El hada Y el Y el Ese Lirio Quiero Ok, vamos Voy a ir a guardar Porque quiero Recuperar El MP Porque no sé Me da Me da la impresión De que voy a Va a haber una pelea Pronto Y con un gigante A todo esto De aquí por ahora A guardar Si no se pierde nada Vamos Bien Ahora sí Vamos a ver Cómo podemos ayudar A las hadas En todo este Problema Ah, por cierto Se me había olvidado De decir incluso Al inicio esto Pero No es probable Que este sea un directo Relativamente cortito Una horita y media Yo creo Serpiente blanca Ya que Oh Vete Serpiente De hecho este es uno De los que vimos En el trailer No hasta que absorba Toda tu vida Dame un segundo Puede que sea Un directito cortito No sé Una horita y media O algo así Voy a revisar Antes de que nada ¿Está todo bien? Sí, ok Ok, ahora sí Este lo vimos Pero es la siguiente Humana La consumió Ni siquiera me fijé Cuidado Vamos La consumió Parece Pero no me había Apretado Víbora Architemonio Torrelia Recuperate 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 De nuevo Oh Pero es que Cómo Me hace tanto daño Cuidado Este es bastante Molesto Este Jefe Y aún Y aún no he logrado Llegar a A lo que sería Esto Justamente Punto de magia Restaurado Solamente Tengo 20 Nomás Ok Sal de ahí Maldición Ah Ok No alcancé Recuperarme En el aire Maldición Ok Debería haber Un No, no Había un guardado Entonces Sí Pues buena idea Volver hasta aquí Eh No es difícil Es solamente Que Esas Hubo un momento Donde Esas Y Un momento Donde Las ¿Cómo se llaman? Esas cuestiones Como de De electricidad Que habían Me golpearon Demasiado La consume Ahora puedo Verlo mejor Oh La mata Literalmente Ah Ok Esto no importa ¿Qué bien? ¿Ven para acá? Ok, si ahora ya estoy un poco más Sé más o menos como va esto Así que no es tan problemático Ahí está, esto Este es el tema que decía que era problemático Que son estas Me golpeó Al final Pega demasiado Pega muy fuerte ese De ahí Le queda bastante poca vitalidad Ese ataque pega pero demasiado fuerte Ok, listo No, no te Que no te golpes esos rayos de luz Esos rayos de electricidad Ok, ok, si era una Una escena Por ahora Valiente guerrera Las hadas estamos a salvo Gracias a ti Has ahuyentado a la serpiente demonio Y a sus seguidores Lo que ha pasado aquí es terrible Los tuyos inspiran esperan Inspiran, sí Los tuyos inspiran esperanza En nuestra gente Deberíamos empezar a trabajar En la restauración de nuestra aldea Por lo menos El distrito este No ha sufrido daños Tu ayuda Llegó justo antes De nuestra completa Completa Ruina Rezaré Por una pronta Por una pronta recuperación Para todos vosotros Y que este Y que esta tragedia Quede en el pasado pronto Si no me equivoco La reina de las hadas Se encuentra en el distrito este Hay un asunto Que quiero Que deseo discutir con ella Afortunadamente La reina blanca Está ilesa Por favor Adelante Las hadas te recibirán Con los brazos abiertos Oye Pero que pena Que literalmente Esta chica que Conocimos recién Está aquí tirada Así Porque sí Literalmente No hay mucho más Que pueda hacer Así que Simplemente Avanzar ¿Algo que decir? Bienvenida La aldea De las hadas Humana Nuestra gente No olvidará Tu ayuda Nuestra gente No olvidará Tu ayuda Oh Ah Me lo marca El tiro de una Nos encontramos Problema Me vendría bien Un poco de ayuda Con Claro ¿Qué pasa? Cada hada en esta aldea Tiene sus propias responsabilidades La mía Es criar hadas Más pequeñas Para que actúen Como luces guía Estas hadas Más pequeñas Se llaman Hadas Lumen La cosa es Ah Alguna de las hadas Lumen Bajo mi tutela Han desaparecido Entonces ¿Quiere que vaya por ellas? Si no hay mucho pedir Claro No quiero ser una molestia Veré que puedo hacer Perfecto Muchas gracias Las hadas Lumen Deberían estar cubiertas Por un caparazón dorado Estos Eso te dará una indicación De dónde están Hmm ¿Algo más? Eso es todo Como siempre Gracias por tu ayuda Me aseguraré De preparar Algún tipo de recompensa Por tu esfuerzo Por rescatar A las hadas Lumen Si Tengo 10 Creo Hola Has vuelto Gracias a ti Muchas hadas Lumen Han regresado Esto no habría sido posible Sin ti Aquí está Aquí está la recompensa Que prometí Hemos tenido Hebras de cabello Reluciente Ahora puedes explorar Sonas oscuras Más fácilmente Ok Esto me lo daba aquí Aquí está Hebras de cabello Reluciente Una hebra de cabello De Acelia El hada de la luz Estas brillan en la oscuridad Facilitando Tus viajes En ciertos lugares Ok Pero una creciente Sí Aquí estaban Un montón de cosas Que conseguí La jovencita de antes Me han dicho Que fueron tus esfuerzos Los que finalmente Ahuyentaron a los demonios De nuestras tierras Hablo por todas las hadas Cuando digo Que estaremos Eternamente agradecidos Contigo Y tu gente Solo estaba haciendo Mi trabajo Dime Joven sacerdotisa Me prestarías Te ayuda Con un asunto personal ¿De qué se trata? Estoy buscando Un colgante perdido Hace pareja Con otro que tengo Cuando los dos Están cerca Emiten una luz azul Sé que Sé que no es una gran gesta Pero si aceptas Buscar el colgante Te lo agradecería mucho No será un problema Déjame tu colgante Aquí lo tienes Señorita Ok No sé por qué Tengo la Una idea De dónde podría estar Te sugiero que busques Los mananteles Feéricos Algo me dice Que el colgante Se encuentra allí Sí Y algo me dice Que el colgante Está acá arriba En este sector Donde no había nada Por lo menos aquí Porque aquí había algo Pero aquí a la izquierda No había nada Y había como un espacio Como para una batalla Entonces seguro Demás que va a haber Algo aquí Ok Voy a subir Porque por abajo Es donde tengo que ir A la derecha Primero robar La campana negra Ahora un ataque Contra nosotras Es una tragedia Tras otra Ok Se ve algo ahí Voy a la izquierda Pero dudo que haya algo ahí No sé Que Habrá acá arriba Por lo menos Por lo que dice El mapa No hay ninguna salida Así que Supongo que Debería de haber algo Oh ¿Tú quién eres? ¿Ella es la princesa blanca? ¿Ella es la reina? Su majestad Ok Sí, sí Bienvenida a la aldea De las hadas Humana Como siempre Agradecemos ¿Cómo es tan grande? Comparada con el reto de hadas Como siempre Agradecemos la ayuda De alguien de Kojo Por tus esfuerzos Las hadas Las hadas Te están muy agradecidas Solo cumplía con mi deber Su majestad Lamento mucho Las pérdidas Las pérdidas De tu gente La matriarca de Kojo Me ha asignado una visión Para investigar El sonido de una campana Sabemos que La campana negra De las hadas Ha sido robada Podría ser que Su tañido Está causando Apariciones de demonio La campana negra No es un Inherente Inherentemente Un objeto de De malicia Ok Es un artefacto especial Que se creó En la antigüedad Sin embargo Nunca fabricaríamos Algo para atraer A los demonios En nuestras tierras Nuestras campanas Tienen dos propósitos Ofrecer protección Y transmitir Los sentimientos De la persona Que la hace sonar A los dioses celestiales A los dioses celestiales La campana negra Fue creada Siguiendo estos principios Específicamente Comunicarse Con las dos deidades De la creación Lineth La diosa de la luna Adorada Del nacimiento Y Selin El dios de la luna Escuela del renacimiento Creemos que toda vida Nace de la luna El propósito De la campana negra Era ser parte De una ceremonia Para cantar Nuestras alabanzas Y agradecimientos Por haber recibido La vida Eh Entonces ¿Qué podría Entonces ¿Qué podría explicar El repentino ataque De los demonios En nuestras aldeas? En nuestras aldeas A pesar de su relación Como hermanos Lineth y Selin Desarrollaron Un profundo Odio mutuo El tañido reciente Ha provocado Su despertar En este momento No desean Nada más Que la muerte Del otro Y su poder Es capaz De sumir Nuestro mundo En la ruina No es una sorpresa Que uno de ellos Haya llamado A las fuerzas demoníacas Para lograr Su propósito ¿Significa eso Que encontrar La campana negra Ahora Ahora No resolvería Nada? Deberíamos cambiar De estrategia La campana negra Debe ser recuperada En todo caso Para evitar Que esta situación Se repita Ha sido indirectamente La causa del caos En nuestras tierras Pero también Debemos centrarnos En prevenir El choque Entre Lineth Y Selin Algo me dice Que ya te has cruzado En tu camino Con uno de ellos Hay un peculiar Olor felino A tu alrededor Era ella Ok Tal vez hayas visto A un gato negro Si que me encontré Con un extraño Gato negro Aunque pensé Que era una especie De bruja Grimalkin La que has conocido La que has conocido Era probablemente La diosa de la luna Lineth Ella controla La luz dorada De la luna Y su oscuridad sombría Es un milagro Que hayas podido Sobrevivir A un encuentro Con ella La diosa de la luna Mi pueblo La adora Se supone Que no Se supone Que no debo Hacerle daño ¿Qué debería hacer? Centrémonos primero En el problema De la campana negra Luego podemos Dar el siguiente paso Ok Creemos que el ladrón Era un demonio Que ha hecho De la frontera demoníaca Su guarida En las profundidades De la tierra Ve y recupera La campana negra De sus manos Y si es posible Averigua La ubicación De los dioses De la luna Entendido Haré todo lo que Pueda Una última cosa Aquí tienes un regalo Nuestro Para ayudarte En tus viajes Oh Es un caparazón espiral ¿Su bendición Te permitirá escalar Alturas Con facilidad? Gracias Su majestad Espero completar Mi deber Con éxito Nos encontraremos De nuevo ¿Eh? Eso es bueno Si tenemos lo primero En el problema de la campana Luego podemos dar El siguiente paso Esperate ¿Qué decía? Eh Si tenemos lo primero En el problema de la campana negra Luego podemos dar El siguiente paso Creemos que el ladrón Era un demonio Que ha hecho De la frontera demoníaca Su guarida En las profundidades De la tierra Pero Eh Ha hecho Eh Como base Su guarida En las profundidades De la tierra Eh La frontera demoníaca ¿Dónde está eso? Ni idea Vamos para abajo No puedo acercarme a ella ¿Cierto? No Pero si puedo Wow Eso no sé Cómo no me va todo Espérate No hay nada Según esto Pero Habrá algún Logro Por acercarse a ella Me refiero a la A la diosa A la diosa Perdón A su majestad Básicamente Porque Bueno hay No quiero atacar Oh ok Ok Tiene una Hitbox Bastante grande Pero Ok Tiene como Un escudo Y si No puedo pasar Ok Oh que me caigo No hay nada No hay nada aquí Así que voy a llamar Aquí esto también Y primero robar la campana negra Después más tragedia Voy a guardar Aún no he probado lo del salto En pared Lo que quiero ver sin embargo Es aquí Ok Ah Puedo saltar De manera infinita Obviamente Ok esto lo hace Pero mucho más fácil Quiero ver abajo Si es que aquí puedo avanzar más O si es que no hay nada Porque no me deja avanzar más A la derecha Así que supongo Que aquí debería haber Algo pequeñito Eh Nuestra Reina blanca Nos protegió De la serpiente gigante ¿Estamos realmente a salvo? ¿Detendrá al demonio serpiente Su ataque contra nosotros? O sea Se supone que lo derroté No sé si es que se fue O si es que Murió Pero ahí está Mi querida hermana ¿Dónde estás? A ti te he visto En el distrito este Sin tu ayuda Igual no habríamos sobrevivido Lo único malo de esto Es que es bastante lento El poder de la reina De las hadas Protegió a nuestro pueblo De los demonios Eres una humana Eso es inusual Eh La hermana de esta chica De este De esta hada Supongo que no puedo Ir a buscarla Ni nada Por el hecho de que No me da ninguna misión Ni nada de ese estilo La luz de la luna Se siente diferente ¿Qué es esto? ¿Un lugar de pesca? Oh Tal vez te interesa pescar Supongo que sí No estoy seguro De que ahora sea el momento Adecuado Aunque He oído historias Sobre los pescadores De tu aldea Me inspiró para hacer Mis propias herramientas ¿Sabes qué? Te las puedes quedar Va a pasar un rato relajante Ve a pasar un rato Un paso Ve a pasar un rato Relajante Pescando Siempre es hora De la pesca Herramientas de pesca ¿Eh? Un cristal lunar Lanzar Registro de pesca Oh No, perdón Ese era Tortuga Ah Esto es para conseguir dinero Ah, ok Es como Literalmente Para conseguir dinero Seguramente Va a haber un logro No me fijé de esto Seguramente Va a haber un logro Después de capturar Seguramente Uno de cada Tipo Y lo más probable También es que hayan Eh Lo más probable También es que hayan ¿Cómo se llama? Eh Distinta especie En distintos lugares Que no Que no puedes conseguir Todo en un solo lado Básicamente Vamos Sube ¿Puedo subir así? Sí, sí puedo Así voy más rápido Es una humana Esa es una usual Después de las hadas La reina de las hadas Nos protegió A ti te he visto En el distrito este De no haber sido Por ti Hubiera Más Felicido Básicamente Mi querida hermana ¿Dónde estás? Pobrecita Esa Me da pena Estamos realmente A salvo Detendré el ataque A los demonios La reina blanca Nuestra reina blanca Nos protegió De la serpiente Blanca Algo que en realidad No sé si habrá hecho algo En realidad Porque no te dicen Que no hizo nada No te lo confirman Ni te lo niegan Eh No debería darme Nada más Cierto No Acuérdate Algún tipo Sí Ok Entonces Me estoy acercando ya A lo que ya sería Como Oh Ay mira Literalmente me lo Salta hacia la pared Y pulsa el botón Y salto nuevamente Para realizar un salto En pared Literalmente te cierran Ahí Seguramente Para Para no Oh ya no hay nada Aquí Seguramente te cierran Para ya no No tener que Y todos los demonios Desaparecieron Seguramente te lo cierran Para no tener que Para perdón Para no tener que no Sino que para Tener que Enseñarte bien Cómo hacerlo Esa cosa Eh Hablar Momo Algo va mal Con el árbol de Loon ¿Será que su salud Está empeorando? Oh no Oh no Espérate ¿Qué? Algo va mal Con el árbol de Loon Tendré que volver a casa Lo único que Lo que quiero hacer primero Sin embargo Es Ir a ver si Que encuentro este 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 Se escucha algo Seguramente Ah es eso Son estos bichitos Eh Seguramente Algo me van a decir Si es que voy El aumento De ataque Realmente se nota Con el Con la flecha Ahora Ahora mismo Tiene que estar aquí seguro Deja recuperar un poco de Ahí está Un poco de Estamina Obviamente tenía que haber un jefe No podía no haber un jefe Eso es Cuidado Lo que hago Cuidado Aquí por lo menos Avancé lo suficiente Voy a recoger eso después Cuando La beso Lo rompió Pero directo Ok Un nuevo ataque Salve ahí Recupera esto Ok No es tan difícil Por lo menos Ni siquiera leí el nombre No me fijé Como se llamaba No es difícil Como se llama Esta araña Colgante Enseñbientado Ok Y Supongo que ahora Puedo volver A darle El colgante Uy Que me caigo Que me caigo Me caí Mejor dicho Espero que este tipo Me dé por lo menos Alguna especie De teletransporte O algo Porque tener que Uy No quiero morir Por favor Recupérate Porque tener que Literalmente Volver hasta la aldea Caminando Va a ser Muy molesto Y un camino Muy largo La verdad Y si De hecho Este es el límite Del mapa Aquí Realmente Espero que me dé Algo bueno Este tipo Por haberle Conseguido Su colgante O sea Es que me tiene Que dar algo No puede Simplemente No hacer nada Ok Ahora si Que es lo que me das Que es lo que me dicen Mejor dicho Por eso ¿Cuántas hadas tengo? Trece hadas No sé cuántas Será el total En realidad He vuelto Mertil Jovencita ¿Has encontrado El colgante? Darle a Mertil El colgante Ensangrentado Encuentro colgante Aquí está Ah Hola Mi hermano Así que te has ido Oh Eso era No sé si es que esto tendrá Afectarán algo o no Pero Prefiero dárselo Prefiero devolvérselo Mejor dicho Lo lamento No es culpa tuya Joven sacerdotisa Gracias por traerme el colgante Por favor Toma esto Gracias Espero que encuentres la fuerza Para afrontar Tu pérdida Estatuilla de hada ¿Eh? No es un Eso Estatuilla de hada Un regalo de Mertil De la aldea de las hadas Esta estatuilla Es una reliquia Que amplifica De forma permanente Los efectos De la campana de curación Haciendo que dañe A los enemigos cercanos Oh Que genial Ok No quiero hacer esto Pero Ah Sigue aquí Ok Genial Bien No No desapareció Si es que no se fue Quiere decir que No pasó nada más Con él No dice nada más No Ok Eh Las hadas de lumen Debería estar cubiertas Con un corazón dorado Indica dónde están Si voy a preparar algún tipo de recompensa Por tu esfuerzo Por rescatar las hadas de lumen Entonces supongo que Si consigo todo Eh Si consigo todo Lo que sería como Las hadas Me debería de dar algo más Porque ya me dio algo Puedo ver en la oscuridad ahora Algo que en realidad Algo que en realidad me Firve bastante No me acuerdo Sin embargo Dónde era Pero Había un lugar Que me pedía Algo Como Para iluminar ¿Se podría decir? No necesito eso por ahora Así que Ahora viene la duda ¿A dónde voy? Parece ser que está pasando algo Ah Puedo venir acá ahora De hecho Voy a investigar acá Y acá no me acuerdo Que era lo que había Pero Por alguna razón No avancé Ah Esto fue el inicio De hecho Voy a investigar acá abajo Seguramente aquí bajo Hasta acá Voy a investigar esto de aquí Que era algo con tiempo Esto de acá No me acuerdo Ok Hay muchas cosas que puedo hacer Quiero ver ¿Me dices algo? Sí Algo va mal Con el árbol de loon Sabemos que todavía Ok Entonces Trataré de Avanzar rápido Trataré de avanzar rápido Y Trataré de ir A hacer todas esas cosas Y después iré Al árbol de loon Ok Menos mal que me pegó Eh ¿Por dónde voy? Tengo que bajar Y después a la izquierda Camino largo Que tengo que tomar Solamente para volver No voy a derrotar Ningún enemigo Por ahora Eh ¿Puedo ir a la izquierda aquí? Sí ¿Puedo ir a la izquierda? No No de hecho no puedo Y de hecho sí ¿Por qué puedo bajar por aquí? Ok Qué bueno La visión Ok No pasa nada Ven para acá Ok No obviamente No le hizo daño Porque este tipo Es invencible Ven para acá Voy a derrotar solamente Por gusto Ok Por lo menos O sea Va a ser un poco de daño No es como que vaya a ser La gran cosa Pero por lo menos El hecho de que tengamos Una fuente de daño extra Respecto a A lo que sería Curación Después de curarte Que puedas hacer un poco de daño La verdad es que me Me alegra Que por lo menos haya pasado eso Sal de ahí Ah Si me acuerdo de esto Que iba a ser Algo extraño Ok Sal de ahí Cúrate De hecho Quiero saber Ok Hace bastante daño De hecho Por lo menos Puede derrotar A una de estas De estos enemigos Normales Aquí tengo que bajar Si tengo que bajar Por ahora Voy a recuperar esto Para que así Me pueda curar más Si acaso Bien Tengo que conseguir dinero Pero me tengo que acordar De eso Tengo puesto el sello ¿Cierto? Si Ok Tengo que bajar Y hacer un montón De cuestiones Aquí abajo Con respecto A lo que sería Lumen Tengo que volver A ver Lumen Perdón Cojo el Tengo que ir a ver El El árbol De Al pueblo Básicamente ¿Me dices algo Distinto? No De sellos No hay ¿Cierto? Creo que no No Literalmente Compré todo Ok No me había fijado Que estabas ahí Quiero revisar Si está todo bien Sigamos Tengo que bajar Y ahí consigo algo Así que Por acá Debería de haber algo Ok Hay enemigos Aquí por lo menos Por ahora Por lo menos A lo que es Ah Necesitaba aquí Esto El salto en pared Uy Que me caigo Te veo Te veo ahí Voy a ir así Muere Muele Pero vaya Me aumenta el HP No más Este Y Ok Genial Supongo Quiero obviamente Encontrar todo Pero Tengo que conseguir Lo más que pueda Del resto de cosas Te veo ahí ¿Cómo? Hay un montón De cosas aquí De hecho Ok Si lo conseguí No tengo ni idea Cuántos De estas cuestiones Hay De hecho Cuántas Hadas Hay en total No se vayan Para allá Ok Se me perdió uno Y si Justamente Como había dicho Aquí llego A este sector No quiero derrotar A este enemigo Porque es molesto Por allá No podía ir Voy a venir Por acá Porque de esa manera Puedo Investigar Eso que está abajo Que seguramente Es algún Una semilla Lo mejor Que puse Vamos Y si Era una semilla Justamente Como Pensaba Vamos Velocidad De regeneración Ahora viene la duda Tengo que bajar Tengo que bajar Y ir a la izquierda No, bajar no Tengo que ir a la izquierda Perdón ¿Por qué no vine aquí a la derecha Ahora que lo veo? Porque no podía Ahora sí puedo Y te veo ahí Y te veo aquí También No había fijado Quiero guardar ¿Qué es esto? ¿Cruzar? Reposo de luz lunar Ay no Ok Esto tiene Toda la pinta De ser un jefe Voy a Dejarlo Voy a explorar Después Este sector Por lo menos ¿Cómo llega Allá arriba Adelante? Voy a dejar Este por ahora Y voy a explorar Después Por ahora Me voy a enfocar En lo que sería Ir a cojo Porque parece Que pasó algo Con el árbol Tengo que bajar Quiero investigar Todo esto ¿Puedo pasar? ¿Por qué no me dejan pasar? ¿Por qué no puedo pasar? Me tengo que dar la vuelta entera Algo va a pasar aquí Porque es raro Que me hagan darme La vuelta entera No puedo ¿Eh? No me deja Tengo que volver al pueblo Tengo que ir a cojo Ok Algo pasó Algo pasó ¿Por dónde ¿Por dónde vuelvo? Puedo volver por acá Derecha Arriba Derecha Derecha Arriba Derecha Arriba Y Esto lo tengo que Ver Son malentos Este enemigo Arriba Vamos Derecha Arriba Puede por aquí ¿Cierto? Subo Izquierda Subo Izquierda Arriba Izquierda Puedo Pero me va a tomar un tiempo Y podía explorar Ese claro de luna Ah Como digo Pero lo voy a hacer después Claro de luna No me acuerdo Cómo se llama Vamos Porque parece ser Que de verdad Está pasando algo Por lo menos Encojo No sé Si es que esto Me mata Instantáneamente o no O si es que me hace Un daño así Pero masivo Porque hasta el momento No me ha Hecho daño Vamos por acá Adición Deja de golpearme El momento de daño Se nota Como digo también Por ese Lirio que encontramos Abajo ¿Es por acá? Si Supongo que es por aquí Para arriba ¿Cierto? Si Voy a guardar Vámonos Porque me parece raro Como digo que Literalmente Me bloqueen La pasada Por ahí A menos que me estén diciendo Que tengo que ir a la derecha Pero aún así Sería raro Ok No puedo Por aquí Ah sí Sí puedo Vamos No debería tener problemas Con esto Y aquí al fondo A la izquierda Vámonos Sal de ahí Por lo menos Lo mejor de todo esto Es que tengo El El Aumento de Defensa Defensa Al aumento de Recuperación de energía Lo cual me ayuda bastante Ok Entonces La idea aquí sería Volver a Coho Y ver que Parece que algo pasó Con el árbol El árbol de Lumen Puedo investigar También Ahora Lo que sería Esa No sé Basement Esa como catacumba No sé Que era lo que había Abajo de Coho Ese como Lugar secreto Entre comillas Que había Por aquí Sí No debería de subir Por aquí De hecho Pero como tengo Ahora el 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 Muere Como tengo ahora El Estoy concentrado Haciendo esto Por eso Me equivoco Como a medias Como ahora tengo El ¿Cómo se llama? El doble salto El doble salto El salto El salto en pared Que se me olvida Como se llama El wall jump Básicamente Lo hace mucho más fácil ¿Debería poder subir Por aquí? Sí Vamos Ok Bien Me agrada eso De que uno pueda Ahora escoger Como por donde pueda ir Por el hecho Que tengo Mayor movilidad Ahora Y aquí está Bien Ahora Aldea de Coho Vamos Vamos rápido No era por aquí Era por acá Y yo ahí Dando vueltas Como estúpido Salta rápido Ok No pasa nada Me va a molestar Quiero saber algo ¿Puedo hablar contigo? Sí, sí Ok Esto es de la fecha No tengo ni idea Que tenía que ver Leer Regresa más tarde Puedo subir ahora Ok Entonces Una oración al lirio Aumento de ataque Obviamente Y tengo esto Hoja welkin Aumenta el Aumenta el tamaño Y el poder de la hoja sagrada Cuando se lanza Ok Genial Eso Y ahora vámonos A ver qué es lo que pasa Con la aldea Con el árbol Mejor dicho Porque se supone Que había pasado Con el árbol ¿Puedo entrar acá? No hay nadie Ok Se demora bastante Esto en Entrar y salir Y en el caso De que no haya nada Algo que dudo Por lo menos Puedo pasar por ahí abajo Que es donde Debería de haber Donde debería haber algo nuevo Una carta de hecho ¿Pasa algo aquí? No No me acordaba Que estaba esto aquí De hecho puedo Hacer esto una vez Por lo menos O dos veces Igual que en la otra O una nomás No pasa nada Y ver Qué es lo que puedo conseguir Anchoa ¿Pasa algo aquí? ¿Hablar? Por ahora me asumió Que el tañido De esa campana Era una invitación Para los demonios Si esto no se alcanzara En nuestro árbol Cerrado de Lune Por favor regresa Tu idea tan pronto Como puedas De verdad Se parece a Cajo 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 ¿Cierto? Si Si que me equivoco Bueno Vamos Para allá Quiero Revisar ahora Esto de acá Debería de Darme algo De hecho quiero hablar Aquí con La madre A ver si Este orpezo Te queda bien Ah gracias Si no hay nada más Con ella Por lo menos Yo ya voy a estar Dejándolo por aquí Cerca Simplemente Quiero revisar Ahora Qué es lo que hay acá Porque ahora Puedo hacer esto Y puedo pasar Por acá El francotirador Aumenta Consideradamente La La De las flechas Ok Si muere Oh Wow Que hizo daño Eso Hay algo acá De hecho Donde está Dice aquí No Hay algo aquí No Hay algo acá A la derecha Aquí Ok Hay algo por acá Bien Si genial Lo abrí Pero Cayeron Todo al piso Ahora viene La duda Debería de estar aquí Porque se nota Que aquí va a haber Algo Pero la duda Es Qué es lo que va a haber Aquí La pregunta Perdón Si Puedo Volver A subir Ahora Ok Por lo menos Estoy consiguiendo Dinero Y eso Es lo que Importa Voy a derrotarlo Como delante Ahí está Ahí Bien Ah Pensaba que era Pensaba que era algo Pero no era solamente Un Como una luz Una estatua De una suma sacerdotisa De esta aldea Debajo de ella Una inscripción Dice Para preservar La memoria De Cajo Reynold Suma sacerdotisa Vestida con el traje Negro del sacrificio Heroína De nuestro pueblo Este santuario Fue construido En su honor En el segundo año De la reconstrucción Cuando nuestro hogar Cambio de nombre De Lune A Koho Sus valientes compañeras Luna Chiemi Y Milori Que cayeron Ante el demonio Haegok Tendrán sus recuerdos Preservados En el santuario Oriental De Hono Que nuestro pueblo Nunca olvide Esta historia Y la carga Que conlleva Ok Ok Esto seguro De más que Es un guardado Si Es un guardado Ok Esto es Más grande De lo que Pensé que sería ¿Qué tan grande Será esto? Supongo que Tomara todo este lado De aquí Pero no sé Que tan lejos Llegará para acá Vamos Vamos Muere Ok No estoy seguro Como digo Sé que es Debería de estar Aquí o no Creo que no Por lo que Puedo ver Pero Porque posiblemente Me Me pida Más cosas Más Ok Este es un camino Sí Sí Tiene Ok Bien Por lo menos Se puede Evitar Ah Y de hecho También Este es un lugar Donde ocupo El Este lugar Es gigantesco Vamos Este lugar es donde Sal de ahí Corre Por lo menos Aquí voy a conseguir Un poco de Un poquito Ok Pareciera ser que no hay nada más Por lo menos por acá Tengo que bajar después Porque aquí hay un camino Sin salida Y te veo ahí Polvo lunar dorado Ah Por cierto Esto lo saco Inventario Polvo lunar dorado Material para realizar Una armonización lunar Encontrado en las Bóvedas del santuario De De cajo Encojo Ok Este juego Va a tener finales Seguro de menos Y esto que acabo de obtener Va a ser uno de los materiales Puedo abrir aquí ahora Ok Sí Seguro además Que esto va a ser Uno de los materiales Para lo que sería Uno de los finales Eso de ahí ¿Cómo llego allá abajo? Allá Cuidado Podría por lo menos A ver La niebla Bloquea ¿Qué? Bloquea el camino ¿Puedo pasar por ahí todavía? ¿Puedo pasar por ahí todavía? Eso está cerrado Por aquí Puedo pasar apenas Antes de eso Quiero Tengo que abrir Esta puerta aquí Rezar Tengo una duda ahora ¿Cómo consigo Lo de la izquierda? ¿Cómo voy a la izquierda? ¿O esto era todo? No Puedo bajar a la izquierda De hecho Eso era lo que había No debería tener problema Por lo menos con Creo que sería HP No debería Como digo Pero Siempre Existe La posibilidad ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Al compañero Cajo? Cajo Sanador Eh Genial Prácticamente Prío ¡Oh! ¡Qué lindo! Ok Voy a ocupar este ¡Míralo! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Cómo se ve? ¿Pero qué es esto? ¿Es como una inscripción? No sé Pero algo hay aquí Algo raro Ok De repente Va a aparecer Y desaparecer Hay algo aquí Algo que no he visto Te veo ahí Ok ¿Pero cómo entro? Ok Acabo de Romper algo Aquí está Habían dos Si es que no lo hubiera encontrado Me hubiera perdido Un gran pedazo De De cuestión Muy bien Menos mal que Por lo menos Hay Por lo menos Como una especie De cooldown Con los ataques Por ataques Con el Cuando recibes Daño Ok Entonces Revisé todo Abajo Eh No sé ¿Qué tengo que hacer Con esto Que acabo de conseguir? Lo único Que sé Es que He conseguido algo Voy a volver Una última vez Ahora sí Eh Por última vez Voy a volver aquí Al fondo A ver a la Sacerdotisa Porque ahora tengo Estos Estos Polvo lunar dorado Eh Yo supongo Que tendrá algo que ver Con lo que tengo acá O sea Yo supongo Que puedo llegar A hacer algo Aquí ¿Me dices algo? No Ok No No me dice nada Ok Entonces El único lado Por el cual Actualmente Pienso Que puedo ir Actualmente Sería ya Aquí abajo O aquí Este sector De aquí Porque este sector Está sellado Por alguna razón Y seguro De más Que para abajo También Entonces voy a tener Que ir Eh Hasta Lo que sería Ese como Templo No sé Que lo que era Ese sector Que encontré Y voy a tener Y voy a tener Que llegar Hasta ahí Y posiblemente Pelear con alguien Porque pareciera Haber una Una especie De De Campo para batalla Por lo menos Es como se veía Pero sí Ok Y voy a dejar Esto hasta Ella se muestra Bueno Que tal vez Luna le dejó La panza Del gato No me hubiera Fijado en eso Y Voy a dejar Esto hasta aquí Me depende Cómo Cómo se ve Ahora eso Y como digo Voy a dejar Esto hasta Aquí Así que bueno Está Súper bueno Como siempre El juego Un directo No tan cortito O sea Una hora Cuarenta y cinco No es tan malo Como digo Voy a dejar Este directo Hasta acá Si también No está en video Y Muchísimas gracias Por ver En la descripción Van a ver Dos links Uno a mi canal De Twitch Y otro a mi canal De O mi cuenta De Twitter O ex Como quieran llamarlo Que es donde aviso Cuando ve ese directo Y todo ese tema Es bueno Uno minuto antes De hacer directo Y sé que tengo Cancelar algún directo Aviso por ahí Y como dije Adelante Mi cuenta de Twitch Que es donde hago Los directos Por ser que está Interesado En ver Y seguir ahí Así que también Esto aquí Conmigo En directo Obviamente Muchísimas gracias Por ver Espero que lo hayan Disfrutado En el canal Aquí de Twitch Van a poder ver Dos links Uno a mi canal De YouTube Que es donde subo Los bots Y estoy tratando Subir los bots Lo más rápido que puedo Y el otro link A lo que sería Mi Twitter O ex Como quieran llamarlo Y bueno Como digo Voy a dejar esto hasta acá Espero que lo hayan disfrutado Y que tengan un buen día Buena tarde o noche Donde sea que estén viendo esto Muchísimas gracias Por ver Realmente aprecio el apoyo Y ya Tengo que seguir con esto Y también junto con Tevi No sé que tanto me queda Tampoco sé que tanto Me queda Momodora En el caso de Tevi Por lo menos Tengo un 60% Del mapa completo Entonces debe quedarme Unos cuantos directos más Con Momodora Me falta Harto Por lo que tengo entendido Porque no lo he jugado mucho En comparación a Tevi Si lo decimos así Así que Momodora Queda Para Yo creo que un rato más Voy a seguir jugando También a Fogato Que es otro juego Que estoy haciendo Y ahí voy a tener que ver Cuando Hacer ese directo Así que bueno Como digo Muchísimas gracias por ver Espero que lo hayan disfrutado Y espero verlo nuevamente En alguna otra ocasión Adiós